Aplausos Aplausos Muchísimas gracias Inés Campillo La verdad que hace unos meses como se estaba gestando esta idea La de traer aquí a este maravilloso centro cultural Que muchos de nosotros hemos descubierto hoy a JJ Benítez Pues dijimos vamos a ser unos afortunados Aquellos que podemos estar cerca del autor de la saga de Caballo de Troya Bueno pues bienvenidos como acaba de decir nuestro concejal de cultura El Ayuntamiento de Mazarrón Muchísimas gracias por acompañarnos Porque a mí me gustaría invitarles a realizar el primer viaje El primer viaje en el tiempo que vamos a hacer en esta charla, coloquio, entrevista y demás Vamos a ir al año 1964, si se me lo permite Nos vamos a ir a ese año porque fue el primer año O el año en el que se publica el primer libro, el primer Caballo Bueno pues vamos a retroceder en el tiempo Los fantasmas, los cremits, si se me lo recuerda En televisión estábamos viendo como prácticamente como volvía el directo Pacín Y en ese año se publica el primer libro de la saga de Caballo de Troya Eso era lo que pasaba entonces en España Y yo no sé qué pasaba entonces por la cabeza de nuestro invitado de JJ Benítez Cuando publica ese primer libro con tanto éxito Porque usted se imaginaba que le seguirían 7000 páginas más No, no sé qué pasaba Bueno en primer lugar quería dar las gracias De la saga Sí, bueno En todas las editoriales engañan Todas Y nunca sabes jamás Nadie Sean pequeñas o grandes Nunca sabes lo que han venido Jamás Cuanto más grande peor Entonces ellos Una vez me Uno de los directores de derechos de autor de Planeta Estábamos hablando hace muchos años De cuántos ejemplares se habían podido meter los caballos en todo el mundo Y yo le di una cifra Entonces echó a leer Abrió un cajón Sacó unos papeles Y me dijo Mira, yo no te he dicho nada Y si dices algo lo desmentiré Y en esos momentos Estoy hablando del año 90 Se habían vendido 8 millones de ejemplares Que yo nunca recibí Ni un céntimo A mí las liquidaciones que me hacía la editorial Y la editorial que me hace son mucho más bajas Entonces, bueno Pues Yo me quedé muy sorprendido Eso fue, repito Hace muchos años O sea que actualmente No tengo ni idea De lo que se está vendiendo Ni a estilo a saberlo Es un libro muy grande Y la editorial me sugirió La posibilidad de sacar Una serie de páginas Para hacerlo más manejable Entonces yo Saqué aproximadamente Seis meses De la vida de Jesús Cuando él Empieza prácticamente A huir Del sanedrín De los sacerdotes De aquella época Y con la condición De que se pudieran Publicar en su momento Y ahora es cuando Van a sacar Son seis meses Año 27 Prácticamente el mes de abril Donde Jesús Se entera De que va a ser Apresado De que a los sacerdotes No les gusta Lo que está diciendo El público Y Lanzan una orden De cacicatura Entonces Jesús Y su gente Sus discípulos Lo que hacen es Escapar Y huyen Primero a Belén Donde pasan Un tiempo Y suceden Una serie de cosas Muy Curiosas Muy extrañas Con Los descendientes O los parientes De los De los inocentes Los que murieron En la batalla Conmigo Con todo respeto Para la gente Que crea En la iglesia Pero creo que también Tengo la obligación De decir la verdad Por lo menos Lo que yo pienso Que podría ser la verdad Entonces a las puertas De la Semana Santa Porque estamos Inversos en la pareja Tenemos a la puerta De la esquina De la Semana Santa ¿Qué Jesús de Nazaret Nos descubre J.J.M.? Bueno Los caballos de Churio Descubren Un Jesús de Nazaret Yo creo que muy diferente Mucho más cercano O más próximo No es un juez Ni un fiscado No es el castigador De la religión No tiene nada que ver Con lo que dice La religión Sobre el papel Que tenía O que tuvo Jesús Como redentor En Caballos de Churio La redención No existe Es una torpeza O un interés De la iglesia A lo largo de los siglos ¿Por qué? Pues porque Biológicamente Ninguno de nosotros Tiene culpa De los pecados De su abuelo Si es que los tuvo Entonces la redención Es absurda Jesús vino A hacer algo Mucho más importante Y mucho más interesante Como es Sembrar la esperanza De decirle a la gente Que después de la muerte Sigue la vida De hecho Por eso resucita Y por eso Se muestra A una serie De gentes Pero Y los otros Apóstoles No estaban de acuerdo Con esa jerarquía Porque Jesús Quería Él quería Formar una religión Jesús nunca Fundó una iglesia Vamos a empezar Y cuando se dirige A Pedro En las fuentes Del Jordán Y le dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Eso está manipulado Él no dijo eso Él dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré La hermandad Universal Si hubiera dicho Iglesia No lo hubiera Podido expresar En arameo Era el idioma En el que hablaba Jesús Iglesia es griego Es decir Es una manipulación Posterior E interesada Probablemente Del siglo III O del siglo IV Entre otras razones Jesús no podía Haber fundado Ninguna iglesia Porque automáticamente Hubiera dejado Fuera A todos Los que no pensaban Como él Que había muchísimos Entonces Bueno Es una manipulación Más De la iglesia De la religión En general Como otras muchas Como la Virgenía De María Jamás Jamás Sucedió Una cosa semejante Jesús Nació Como todo el mundo Y por los procedimientos Habituales Puesto que su madre Y José Estaban casados Legítimamente Y estaban enamorados Bueno Así estaríamos hasta Paso Me he saltado de temas Porque Sé que el tiempo Es invitado Y dentro de un poco Me van a decir Tío que ir portando Esta especie De entrevista Pero me gustaría saber Por qué O de qué manera ¿Cómo le marcó La sabana santa? ¿Cómo le marcó La sabana santa? Bueno La sabana santa De Turín Es un lienzo Auténtico Ya sé Lo que pasó Hace unos años Cuando hicieron Unos análisis De carbono 14 Y dijeron Que era del siglo 12 No 13 y 14 Lo que no dijeron Es que Las tiras Del lienzo Del hino Sobre la que hicieron El análisis De carbono 14 De la cronología Eran tiras Que se habían Cosido En un extremo Del paño Que tiene Cuatro metros de largo Eran Unas tiras Que habían cosido Unas mújitas Porque había habido Un incendio Y se había Malobrado Esa parte Del lienzo Y por tanto Eran Unas tiras Del siglo 13 Y siglo XII Pero la imagen No fue analizada Al carbono 14 La imagen La imagen Cuando En el año 78 Yo recuerdo Que hubo Un grupo De científicos Que hicieron Un estudio Exhaustivo De esa imagen Y se encontraba Con más de Doscientos Descubrimientos Doscientos Que eran imposibles Por ejemplo Esa imagen Que ustedes Pueden contemplar Es un negativo Fotográfico Como ustedes Pueden imaginar En abril Del año 30 Que es cuando Muere el maestro No se sabía Nada de fotografía Y de negativo Y de negativo Fotográfico Que es el árbol Lo es Es decir Cuando usted Hace una foto De esa imagen De esta En el lienzo La foto Que usted ha hecho De negativo Es el positivo Además Es una imagen Tridimensional Es decir Bueno Hay una serie De hallazgos Increíbles Que demuestran Que la sábana santa Es auténtica Y que se podría Plonar a Jesús Si Si Yo recuerdo Había un profesor De teología De Murcia Que tenía Una En todo Una idea Y me la explicó Me dijo Mira Aunque es una sangre La imagen Que tiene La sábana santa El lienzo El turín Tiene Una zona Que es Está como Chamuscada El lino Está chamuscado Y luego hay otra parte Que es sangre seca Bueno Si Raspas La sangre Seca Podrías Clonar A Jesús Es difícil Porque Esa sangre Ha perdido Muchas de sus Características Habituales Y normales Pero bueno Si se podría Hacer Mucho más Hacer Con mucho más Tiempo Nos descubre Un Jesús Que no Jesús Cristo No le gusta Que yo diga Jesús Cristo ¿Verdad? Perdón Cristo No le llamamos Cristo A Jesús De Nazaret Antes Cuando hablaba De Mesías Me ha olvidado Comentar Que A llamarle Cristo O Jesucristo Es un error Que no tiene Mayor importancia Pero si la tiene ¿Por qué? Cristo Y Jesucristo Es la versión Es la versión griega De Mesías De ungido Y Jesús De Nazaret Repito Como decía Antes No se consideró Nunca El Mesías Nunca Lo que pasa Es que ya Por aburrimiento Todo el mundo Le llamaba El Mesías Y lo dejó Correr Entonces Llamarle Cristo Significa Llamarle Mesías En griego Y no lo fue Yo creo que fue Un hombre Dios Para mí Los prodigios Que hizo Los milagros Que hizo Son espectaculares Mucho más interesantes De lo que nos han contado Y más numerosos Entonces Yo creo que es Tiene un papel Mucho más importante Y más relevante Que el de Mesías ¿Y qué Dios Ha descubierto En sus investigaciones? ¿Qué Dios Ha descubierto Que tanto le gusta? Porque es un Dios Que no viene a juzgarnos No No A ver Repito Yo no quiero Lastimar Ningún principio Ni a nadie Que tenga Sus vivencias Católicas Afirmadas Porque tiene Todo el derecho Del mundo A tenerlas Entonces Si lo más interesante De este mundo Es respetar Todas las ideas Aunque no estemos De acuerdo Pero bueno Entonces ¿Cuál es la pregunta? El Dios Que usted nos descombre En los caballos Sí ¿Qué Dios es? ¿Cómo es? Vamos a ver Yo Entiendo Que Jesús de Nazaret Para mí Es un Dios Un hombre Dios Tenía por encima Para entendernos Tenía El Padre Azul El Padre Azul Es el número uno El número La iglesia O la religión No nos ha explicado Bien Cómo funciona Esa historia Yo voy a dar Una versión Que está En los caballos Es decir No me estoy inventando No me estoy inventando Estoy reticiendo La información Que yo he conocido Hay un número uno Hay un hijo eterno Que no sé cómo es Pero yo lo acepto Y hay un espíritu infinito Que bueno La religión lo llama Espíritu Santo Pero bueno Es un problema De lingüística El número uno Es el creador El Padre Azul El hijo Es el que Entre no vías Promociona Al número uno Y el espíritu infinito Es un dios Asombroso Que se ocupa Ante otras cosas De fabricar La mente Las mentes Cuando nosotros Nacemos Recibimos una mente Y cuando morimos Esa mente muere Y cuando pases Al otro lado Recibirás una mente Nueva Le voy a hacer Desde el micrófono A los lectores Que estarán Desde el abierto Millones de preguntas Pero mejor Le voy a acceder El micrófono A ustedes Si quieren formular Cualquier pregunta A JJ Benete Ya que tenemos Tan cerca Bueno pues el primero Que ha levantado El brazo Señor de la Camisa de cuadros Pues le vamos a Pasar el micrófono Aunque yo creo Que la música De este auditorio Está muy bien Pero bueno Si nos dice su nombre Su pregunta por favor Hola Soy Pedro Pero desde Aira Juanjo No sé si lo has publicado Alguna vez O no Yo no recuerdo Pero alguna vez Has pensado en publicar Los escritos originales Que te dejó El mayor Lo he pensado Muchas veces Pero Decidí un día Que no ¿Por qué? Porque Si yo Hago público Los originales En inglés Del mayor Voy a desviar Creo Voy a desviar La intencionalidad Más importante Que es el mensaje En la dirección Del mensajero Llegué a la conclusión De que no era útil No tenía sentido Lo más importante De los trabajos Es la información Es el contenido Es que llegue O no llegue El corazón De las personas Que haga cambiar La mentalidad Y la brújula A la hora de pensar De la gente Eso es lo más importante Y creo que En buena medida Se ha conseguido Dos detalles Para mí Importantes Por ejemplo Su relación O el tiempo Que Jesús pasó En la línea Según Hay versiones Y también Su relación Con la escena Gracias Muy bien Bueno Vamos a ver Por la información Que yo tengo Y que está en los corrayos Que ustedes pueden comprobar Jesús nunca estuvo En la línea Hay efectivamente Hay versiones Hay libros Donde hablan Que estuvo en Cachevilla No sé qué Bien Yo creo que Jesús Mire Yo no sé exactamente Cuando se publicará Pero hay un libro Al margen de los caballos Que se titula Rayo Negro Donde se cuentan Los viajes Que hizo Jesús De Nazaret Antes de su vida Pública Hubo aproximadamente Dos años y pico Donde él viajó Por el Mediterráneo Y parte De Turquía Y parte Del próximo Oriente Pero no llegó A la India Quien estuvo A la India Fue uno de esos Cuatro discípulos Que no estaban De acuerdo Para el mensaje Que quería promocionar Pedro Bartolomé Y este hombre Terminó la India Y allí Lo escuchamos Buenas noches Muchas gracias Juanjo Hice Hice 16 horas De viaje Cinco horas Panejando Para llegar A este lugar Para verlo Y la India Me llamo Alejandro Feliz Bueno También soy Un curioso De la vida Y me interesó Y me Introducí En sus diversas Obras Y sus diversos Libros Y una de las cosas Que me interesa Preguntarle Es si Creen la reencarnación Del hombre Tengo Muy serias dudas Soy absolutamente Transparente La reencarnación Me parece Innecesario ¿Por qué? Porque Lo que suelen Argumentar Los que creen En la reencarnación Es Que el ser humano Tiene que vivir Unas Siguas vidas Muchas vidas Para aprender Y eso es falso Aunque viviéramos Un millón de vidas O las que fueron No conseguiríamos Aprender Ni la décima parte O la centésima parte De lo que nos rodea Por tanto Esa no puede ser La intercionalidad De la reencarnación Segundo El padre azul No se repite Nunca Es una de sus Cualidades Ni sus pensamientos Ni mis palabras Ni las hojas Ni las gotas De agua Del mar De la mar No se repite No hay ninguna igual Por tanto ¿Qué necesidad hay De repetir Una existencia Y otra Y otra Y otra Y eso Eso no justifica La reencarnación Que es un invento Prácticamente Indú De hace 7000 años Que se pone De moda De la misma manera Que se pone de moda El budismo Y fíjense El budismo Es una filosofía Muy interesante Pero tiene un gran problema Que niega La personalidad Niega El yo Y yo De lo que estoy Absolutamente seguro Es que cada ser humano Tiene su yo Su personalidad Y su alma Si existe Algún Si a usted le queda Constanza Porque usted es un investigador La sabana santa Seguirá Aparte de la sabana santa ¿Existe alguna otra constancia Que usted haya dado Y haya dado Esa razón Que yo sepa Como recuerdo Como reliquia O como No Mire Todo lo que hay por ahí Doctor Ian Lo he estado hablando Con Con Irma Muchas de las Muchas de las Reliquias Que hay por el mundo Son absolutamente Falsas Jesús No fue Coronado Con una corona De espinas Sino con un casco Que es mucho peor Y hay espinas Por todos lados Y trozos de la cruz Ni se sabe A ver Hay una historia Bastante divertida Que es que Hubo una señora Que se llamaba Santa Elena Madre del Costantino En el siglo IV Que descubre En un viaje Que hace Una cruz Completa Completa Y decide Que es la cruz De Jesús de Nazaret Oiga Esta señora No tenía ni idea De lo que hacían Los romanos Que eran los únicos Que podían Castigar Con la pena De muerte Los romanos Lo que hacían Era colocar Unos árboles Las estipes En un lugar Fijo En la bórbota Y el condenado Lo que hacía Era cargar El patíbulo Que es El palo Transversal Encima de los hombros Amarrado A los brazos Cuando llegaban Al lugar Soltaban El patíbulo Lo grababan Y lo subían Hasta encajarlo En ese árbol Que estaba allí Plantado Por un problema Por un problema De economía Simplemente Y entonces La mujer Esta O no sabía O no quiso saber Que la cruz completa No existió nunca No existió nunca Por lógica Por conmigo Por conmigo ¿Eh? Última Ah, ahí Vale, vale Disculpe Que ya la señora Quería el micro Buenas tardes Me llamo Ana Tere Soy de aquí De Mazarón Mucho gusto Saludarle Y de que esté aquí En nuestro pueblo Y hace tiempo Estoy leyendo sus libros Me encanta Quiero hacerle una pregunta Sobre El mantel De la última cena Que está en Coria Y ¿Qué puede haber de realidad En esto? De repente En esto Pues mire Ayer Si no recuerdo mal Con mi mujer Yo le decía A Irma le decía Pues hablábamos de ese tema Y dije Y yo creo mucho Que la última cena Hubiera mantel ¿Por qué? Era una mesa En forma de U Una mesa baja Ahí es complicado Poner un mantel Y además No era obligatorio De la misma manera Que el día Que se conserva O que se dicen Que se conserva en Valencia Es absolutamente falso Es una pieza de ágata Con muchas joyas Y lo que obligaba La ley judía De aquella época Era a poner Cuatro copas De vidrio De vidrio Para el vino Con agua Y el obligatorio Como ustedes Comprenderán Es muy difícil Conservar Una copa de vidrio Con el paso De los siglos Y es falso Y es falso Es falso Que recogieran La sangre En la cruz De Jesús De la tarde Porque no podía Acercarse nadie Se acercó María La madre Con otras mujeres Y Juan Porque sobornaron Porque sobornaron A los romanos Y porque era la madre Y estaba muriendo Pero no es cierto Que recogieran la sangre Todo eso es falso Todo eso son leyendas Historias Que han ido Floreciendo Con un lado Con otro Pero Pero el mantel Yo tengo mis dudas Dados los tiempos Que no entiendo Que estamos viviendo Y ante la llegada De God ¿Qué lugares Considera usted Que son Los más seguros? Los más seguros ¿Para qué? Para sobrevivir Para la humanidad Está hablando de God ¿Cómo? Está hablando de God Sí Y los 144.000 De la polices Los 144.000 Que supongo que es casual En los que se habla De la rebelión De Lucifer 144.000 Urantianos Esperan La señal de God ¿Qué señal? ¿Y qué es God? ¿O qué es God? Pero lo más importante La primera pregunta La llegada de God La llegada de God Bueno, bien Vamos a ver No es un tema Muy agradable No Yo Siempre digo lo mismo Que ojalá Le equivoque Y ojalá Sea todo Un error mío Ojalá Si fuera verdad En el 2027 Impactaría En el océano Atlántico Al oeste De las Islas Bermudas Una piedra Un asteroide De unos 28 kilómetros Y eso provocaría Aparte del Del cataclismo En el lugar del impacto Provocaría Un movimiento Del magma En la dirección Contraria Hacia Indonesia Donde hay Unos 100 volcanes En el arco de Indonesia Hay 100 volcanes Que estallarían Y cubriría La tierra De ceniza No hace muchos meses Veíamos En la isla De La Palma Que pasaba Con la ceniza Y eso Un solo volcán Es decir Eso nos llevaría A una situación De oscuridad En la tierra De varios años Con la desaparición De la agricultura Y la ganadería Y una situación De caos De caos total Sin policías Sin gobiernos Sin electricidad Sin comunicaciones Y con grandes migraciones De norte al sur Porque la temperatura Bajaría 20 grados Bajo cero Pero repito Yo quiero creer Que es un error Hace un mes Hace dos meses La NASA Envió una sonda Para que estallara En un meteorito Muy pequeño Y lo consiguió ¿Ustedes creen Que NASA Está haciendo eso Porque sí? Bueno Yo Hay un dato Disculpato El radiotelescopio de Arecibo En el año 2020 En la pandemia 2021 Fue desmantelado Hubo dos accidentes Los sensores Se rompieron No está operativo Y es Creo El radiotelescopio Más preparado En el mundo Para detectar Corpos oscuros Como un asteroide No es casual Es un dato Yo creo que Que hay otra casualidad Bueno ¿Qué quiero decir? Que sí Que Bueno Que lo de los 28 kilómetros Quizás sea cierto Yo vuelvo a decir Que ojalá esté equivocado De verdad Sería un error Que yo celebraría Concha un par ¿De acuerdo? Continuamos Gracias Continuamos entonces Para aquí Después a la señora Sí Hola Buenas tardes Joajo Vengo de Alicante Soy un seguidor De usted En Batecos Bueno Bueno Todos ¿Puedo contestar A la señora Del que Los 28 kilómetros Contó usted Como anécdota Con Toño Que Visitando a un vidente Me comentó De pasada Que esa piedra Iba a tener 28 kilómetros En un principio Usted comentó Que iba a tener La longitud de Ebrecht De 11, Y pico kilómetros Pero Cambió La referencia Por la visión De ese vidente Pero bueno Es la contestación A esta señora Que se ha quedado Un poco con la duda Lo comentó Toño En una entrevista Que tuvieron ustedes En Hispanoamérica Que lo recordar Pero mi pregunta Se refiere Al libro De Ricky B Ya sabemos Que ha habido Un escritor español Policía Nacional Que intentó Localizar A Ricky B Vio Sus nombres Y apellidos Y quería preguntarle Si va a sacar Usted La continuación De Ricky B O Por su Cedo que tiene El profesional A no dar nombres Y apellidos De sus fuentes Se va a sacar Tras En este sentido ¿Va a la continuación De Ricky B? En principio Sí Gracias En principio Sí No sé Cuando saldrá Pero Muchas de esas Investigaciones Están terminadas No solamente Respecto a Ricky B Para los que no lo sepan El libro de Ricky B Es un Es una investigación Que yo hago De una Supuesta E infiltrada ¿Y qué es eso? Pues En la investigación En el ciudadano Un aspecto Muy interesante Es Seres Que no son humanos Que por lo visto Adoptan Cuerpos humanos Para infiltrarse En la red social Humana E investigarla O dirigirla Eso No lo tenemos Poder Bien Buenas noches No sé si Aficionado al cine Y si Habéis visto La película De Ben Gibson ¿Has visto la malación? Que viene De la forma De focar Que tiene Bueno Esa película Está muy bien hecha Es A mí Personalmente Me parece interesante Pero tiene grandes errores Por ejemplo Lo que decíamos De la cruz En la película De Ben Gibson Jesús Cargará una cruz Compleza Y no es cierto No es cierto Fíjense Parece una tontería Pero llevar El patíbulo El madero transversal Sobre los brazos Amarrado Significa Que cuando Te caes Es mucho más Delicado Y peligroso Que llevar una cruz Porque si tú llevas Una cruz Es más manejable Con el patíbulo Cuando te caes Das con la cara En el suelo Que fue probablemente En las varias De las caídas Como se rompió Pues parte de la nariz Las cejas Los dientes Entonces Hay una serie De errores La corona De espinas No fue una corona Fue un casco Peor todavía Fue un casco De motorista Lo de espinas Imagínense Y metido A palos Los azotes Fueron muchos más Fueron más De 260 golpes Capaces De matar A una persona Mucho antes Tenía una gran Jesús tenía Una gran musculatura Era un hombre Muy fuerte Y bueno Resistió Pero la película Está bien hecha A mí me parece Que está muy bien hecha Pero se queda corta Se queda corta Se queda corta Tenemos aquí Una pregunta Buenas tardes Juanjo Soy Uri Y era para hacer Una pregunta Referente A Loli Del caso Manise Si se pudo Entrevistar Con el piloto Y que me pudo contar Del suceso Gracias Bueno El caso Manise Es un clásico Ya en la ufología El 11 de noviembre Del 79 Hay un avión De pasajeros Que va Desde Baleares A Canarias Y a Escalas Y en un momento De terminado El piloto Lerdo de Tejada Ve un objeto rojo Que se aproxima Por la izquierda Pide explicaciones A las torres Las torres No saben que es Lo captan Los radares militares Y el comandante Decide bajar En Valencia En Manises A partir de ahí Sale un Un F1 Un avión De combate De los llanos De la Bacete Y cerrando cámara El piloto Estuvo Hasta que se agarró El combustible Una hora y media Si no recordar Persiguiendo No a uno A varios Y yo recuerdo Que el piloto Me comentaba Que lo que más Le impactó Es que cuando Él ponía La filmadora Iba a A pulsar La filmadora La filmadora Quedaba Colimada Angulada Y decía Bueno y con el radar Lo mismo Y con la geometría Del armamento Igual Con los mesines Decía Como es posible Si yo cuando decido Y pienso Que voy a dar A los misiles Y le voy a dar Al botón De los misiles Han podido pasar Un centosegundo Que es un pestañero Y sin embargo Ya estaba anulado El sistema Eso fue lo que Le impactó muchísimo Al piloto No No es que Escuchaba esta señora Que hablaba De una fecundación In vitro Hablaba De Ricky Y le pensaba Santa Y yo recuerdo Cuando yo empecé A leer Que yo empecé Con el OVNI De Belén Los astronautas De Yahvé ¿Qué queda De aquel Juanjo Que poco Tiene que ver Con el Posterior Cuadro de Troya ¿Dónde Se produce La catarsis De Juanjo Benítez Para dejarle Entre comillas Abrazar La religión Cristiana Y abrazar Solo A Jesús Porque no tiene Nada que ver Una cuna ¿El Juanjo Anterior Posterior? No lo sé Yo soy la persona Menos indicada Pero Hombre Yo creo que Todo conduce Al mismo lugar Es decir El fenómeno La investigación Del fenómeno OVNI Te lleva a hacer Muchas preguntas Muchísimas Y una de esas cuestiones Es Jesús De Nazaret Y Y tu O mi Dios Antes no lo hemos comentado No sé si para bien Pero Jesús de Nazaret Sería uno de esos Miles No sé si millones De hijos Del hijo eterno Nietos Del padre azul Que gobierna Cada uno Una galaxia Jesús de Nazaret Sería El Dios Creador De la nuestra De la vida Láctea Pero eso La religión No lo dice Ni lo diga nunca Entonces Hombre Al principio Yo entiendo Que yo me Me dedico Al fenómeno OVNI En cuerpo y alma Deja el periodismo Activo Por seguir De la investigación Y en un momento De terminado Empiezas a hacerte Preguntas Empiezas a hacerte Preguntas Muchas Preguntas Que muchas No tienen respuesta O yo no las he Encontrado Jesús de Nazaret El padre azul El padre azul La vida Después de la muerte De la que lo hemos Hablado Yo sigo Investigando Sigo investigando No tanto Como antes Pero sigo Investigando El fenómeno OVNI Entiendo Que el tema Jesús de Nazaret Está prácticamente En los caballos De Troya No creo Que pueda aportar Demasiado Pero el fenómeno OVNI Si Lo intento Y es un Maremagno Cada vez Se menos Es muy difícil Es un fenómeno Antiquísimo Anterior Al ser humano Con una diversidad Increíble De razas No exagero Pueden ser Miles Las razas Que nos visitan Miles Entonces Bueno Llegó un momento Que te pierdas Te pierdas Yo me pierdo Me pierdo Porque no sé Qué pensar Hasta hace poco Yo pensaba Que todos Los seres Que nos visitaban Que nos visitan Eran seres De luz Hasta que Me di cuenta De que En mis propias Investigaciones Hay un 52% De casos De agresiones Por parte De estas 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 Y con Resultado De muerte 52% Por tanto Si alguien Alguna vez Se acerca O Se me aproxima Un OVNI Que tenga cuidado Se prepara Para la muerte Tema tabú También para los Católicos Se prepara Para la muerte En función A la religión Que profesan ¿Cómo se prepara Usted Para la muerte? Para mí No existe El infierno Es un invento De la religión Si el infierno Existiera Al Padre Azul Se le arregló La creación De las manos El Padre Azul No castiga Ni condena A nadie Y cuando tú mueras Cuando cualquiera De nosotros Pasemos Al otro lado Es como apagar La luz Nadie Te va a juzgar Nadie Y tú me dirás Con razón Y los malos Hay un plan Entiendo yo Hay una ley Que se llama Del contrato Donde cada uno Antes De nacer Firma Lo que quiere hacer Aquí Hasta el más Pequeño Detalle ¿Está escrita La fecha De nuestra muerte? También Y la forma De morir ¿Y por qué? ¿Y por qué En ese momento? Y yo Hay muchas cosas Que no las entiendes No las entiendes Pero lo acepto O sea Acepto la posibilidad De que pudiera ser así ¿Eh? Entonces No hay infierno Si eso Es un invento De la religión Es decir Si vienes con una ley Que se llama La ley del contrato Y tienes que Ejecutar Lo que tú mismo Has elegido Antes de nacer Y luego se borra De nacer Se cumple Seas bueno O malo Regular Hitler Firmó Seguramente Ese contrato Porque era necesario Yo supongo Que Tampoco lo entiendo Hay planetas Que llaman Experimentales O laboratorios Cuando la gente Que nace Que nace en ese mundo Saben A qué se van a enfrentar A situaciones Muy complicadas Difíciles Guerras Sangre Dolor Enfermedades Yo no lo entiendo O sea No entiendo Por qué Un padre azul Que es Absolutamente Amor Puede permitir El sufrimiento O el dolor No lo entiendo Y se lo preguntaría Pero nos lo contará Cuando vuelva A Macerrón Muchísimas Gracias Este aplauso A los que Aquí lo que dices Que tendrán El libro Un saludo Gracias. Gracias.